Aló, contesta, te habla Yasmín Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amarte ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Por favor, solo tu voz quiero escuchar Háblame Cueros, cueros sabrosos No me hagas esperar más Contesta Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amarte ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Contesta Contesta, contesta, contesta Si tienes otra, dímelo Si tienes otra, dímelo Si tienes otra, dímelo ¿Por qué no contestas? Gracias por ver el video.